Departé estando solo en la capital Mucho como me cojo que lo hago Me voy a gastar Me voy a gastar Jure que no iba a llorar A veces me siento solo Me olvido cuando me drogo Pero no logro cambiar la foca en realidad Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Oh como alivian el dolor Con la coke como deslotando El fondo en default como Saben cuando solo Cry pienso suda Me tapo en la oscuridad Con la muerte sueza y sobrecarga De maldad yo no quiso nada más Que tapar la soledad hace años No estoy bien Ayer preguntó mamá que pasaba por acá Y no le pude decir na' porque tengo que tapar Me persigue karma Me tengo que calmar o si no moriré Dore que no iba a llorar A veces me siento solo Me olvido cuando me drogo Pero no logro cambiar la foca en realidad Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Ya no sé ni que se siente Quiso llevarme a la muerte Ahora estaré acá Solo pienso en el presente Fumando por el día capi Yo quiero brillar no me entiendes Hablando con mis pensamientos Rezando pa' volver a verte Estamos batidos jodiendo la voz Muchos demonios en mi habitación Miro la luna Me fumo toblón Todas todas no tengo otra opción Tengo que hacerlo y ganarlo papel Lágrimas frías, corazón de nieve Tengo que hacerlo y ganarlo papel Lágrimas frías, corazón de nieve Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Departé estando solo en la capital Muchas cosas en mi cabeza quiero escapar Este es el sonido de M.T.J.